Estamos hablando de que Alimenti tiene una promesa para esta semana saludable y tenemos el placer de en esta tarde contar con la nutrición clínica Keila que está junto a nosotros. Un placer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer para mí, ¿verdad? Compartir con ustedes esta tarde y hablar un poco de nutrición. Cuéntanos, ¿cómo ha sido todo este proceso nueva vez de la semana saludable? ¿Qué visión tiene este año comparada con el año anterior? Sí, bueno, básicamente somos multiplicadores de lo que es la semana saludable, una iniciativa que desde el año pasado ya se viene fomentando aquí en San Francisco de Macorís a través del licenciado El Antiguo y todo su equipo, muy buena iniciativa porque la nutrición es educación y eso es lo que se está buscando. En este año ya se inició, ya en esta semana, se están haciendo varias actividades, se están llevando charlas a nivel educativo en las escuelas, los liceos, estamos teniendo intervenciones en los medios y al final de la semana, el domingo, pues culminarán con una gran caminata. Doctora, estamos muy serios, muy, muy, muy sólidos. Esto es un espacio joven y ahora aprovechar, porque aquí en esta misma cabina, detrás de cámara hay unos cuantos muchachos que yo lo voy a mirar, no voy a mencionar nombres, pero lo voy a mirar, ¿verdad? A ellos les gusta mucho esto de las bebidas alcohólicas, mezclarla con los estimulantes sexuales. Y para nuestro organismo, dos de la mañana, por ejemplo, ese ron así a la roca con un potecito de lo que se toma. ¿Cómo afecta a nuestro organismo esto? Fuertemente, Aris Bendy. Básicamente, en lo que es el tema de las bebidas alcohólicas, que nos salimos, pienso un poco de lo que es la parte nutricional, pero sí, como tú bien lo dices, en lo que es ahora y siempre, bueno, la juventud, las bebidas alcohólicas, pues predominan. Y obviamente no es lo saludable. En el tema de mezclar las bebidas, no es lo ideal en vista de que las bebidas son estimulantes de por sí. Y si tú lo combinas con estimulantes, ya sea, o sea, que te alteran el sistema nervioso central y que tú estás buscando también otras alteraciones. Entonces, imagínate cuando esas dos sustancias hacen esa sinergia, imagínate lo que provoca. Entonces, sí, con el tiempo, muchos pueden tener daños inmediatos, pero muchos a largo plazo, pues sí pueden tener repercusiones negativas. Lo ideal es no mezclar las bebidas. No le van a dar un aplauso a los otros abusadores, abusadores. ¿Cuáles son los privilegios que puede tener el ser humano al regular los carbohidratos en el día a día? ¿Qué es lo que más a nosotros nos afecta? Porque comemos bastante, en exceso los carbohidratos, y se sabe que hay una porción por hora para uno poder estar, ¿verdad? Sí, mira, básicamente, y qué bueno que tú tomas un macronutriente específico como son los carbohidratos. Eso es lo que engorda, doctor. No, es que vamos, no, espera. Porque los carbohidratos son los que se tienen satanizados en la alimentación. Y no es así. Ah, ok. Básicamente, sí van a tener sus repercusiones dependiendo de la ingesta, dependiendo de las porciones, dependiendo, obviamente, de las cantidades, dependiendo de las combinaciones. Y sí, dentro de los macronutrientes, todos, pues, tienen en exceso, pueden tener también sus consecuencias, pero los carbohidratos, metabólicamente, pues, pueden, pues, desarrollar lo que son enfermedades, como lo es la diabetes, y básicamente son los nutrientes que más se regularizan en estas condiciones. Se regularizan porque la idea no es restringir al paciente ni a las personas de un nutriente específico. Necesitamos de todos los macronutrientes. Doctora, los entrenadores de YouTube, que ahora tenemos una nueva rama, ustedes están amenazados con eso. Pero muy, pero muy. Hablan mucho de que las frutas, las frutas, las manzanas, verdad, todo eso le hace daño al organismo. ¿Qué tan real es esto? No, imposible. De hecho, y que no sea también tema de colación, pero ustedes recuerdan en tiempo pasado que tuvo muy viral y en boga ese dichoso estudio que hubo donde hablaba de que los chicharrones, pues, tenían más beneficio que los vegetales. Y es imposible. No podemos hablar de que un nutriente específico te pueda dar más valor que otro. Todo va a depender del balance y de la combinación, porque cada uno tiene sus aportes. Claro que sí, Arizmendi. Cada uno tiene sus aportes específicos y por eso debemos de ingerirlo en proporciones más balanceadas. ¿Usted no ha escuchado la canción de Jona? Que una mentira que nos haga feliz vale más que una verdad que nos haga la vida. Díganos que sí, que son buenos. No, no, en ningún momento he dicho que son malos. Yo dije que son malos. Ah, yo no dije que son malos. Doctora, háblame un poquito también de ahora que también está de moda, lo que es el ayuno intermitente. Veo una gran cantidad de personas haciendo, las personas que no conocen su cuerpo, sino que se guían del otro que se lo muestra, que toman estas medidas, todo té ahora, de que té de tina, yo he visto, todo el que sé yo quién, y se lo beben y hacen un ayuno, entonces terminan, no, tiene otro nombre, yo lo estaba viendo, entonces están mal informando lo que es a las personas, entonces no toman lo debido cuidado de ir, como por ejemplo usted que es experta en esa área. Sí, muy buena pregunta, en vista de que también es una de las cosas que está muy de moda, y muy en boga. Las modalidades de dieta básicamente son alternativas que se pueden utilizar en periodos no prolongados y en casos específicos, porque no te voy a decir que el ayuno intermitente no, no va. Sí hay condiciones en las que se puede implementar. Ahora, lo que no es debido es que las personas, en vista de que son cosas que están de moda y que las ven así mismo, como tú dices, en YouTube, y que ven en Instagram, y que ven ese tipo de cosas, entonces comienzan a implementarlas sin conocimiento. Entonces lo ideal es que se sometan a una valoración para poder entonces determinar qué alternativa de las que se están, de las modalidades, se pueden implementar. El ayuno intermitente no es una modalidad básicamente, ¿cómo te explico?, que se debe de mantener en vista de que también todo tiene sus repercusiones. Lo ideal es que la persona, pues, sea valorada para poder determinar entonces qué periodos podemos hacer de alimentación con él. Doctora, nos vamos ya, ¿en serio? No, pero ustedes están jugando. Ah. Ok, última pregunta, doctora. Yo tengo una inquietud. Por ejemplo, a mí me encanta el con 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 habichuela. ¿Qué tan saludable, qué tan dañino es? Este afrodisíaco plato. Sí, una salsita de carne por encima. Sí, una salsita, sí. No, es que no, bueno, pienso que hoy el punto no es hablar de qué tanto es lo dañino ni qué tanto es lo beneficioso. Todo va a depender también de la predilección y de nuestros gustos. Los alimentos, como ya dijimos al principio, todo va a depender de su proporción. ¿Qué pasa con el con con? Lamentablemente es la parte del arroz donde está concentrado, ¿verdad? Toda la grasa porque ahí es que se acumula. Entonces, lo pertinente, ¿verdad? No sería, ¿verdad? Una ingesta tan copiosa de con coco, habichuela y para colmo, ¿verdad? Con la salsa. Básicamente, lo que queremos proyectar y en lo que la Semana Saludable quiere dejar es que debemos de educarnos para lo que es la alimentación. Básicamente, no recibimos nunca educación alimentaria. Tenemos ahora un problema de obesidad que es una epidemia mundial y todo es consecuencia a muchísimos factores, ¿verdad? Predisponente, pero entre ellos están los factores alimentarios. Entonces, debemos de educarnos para sí mismo, como dice Ari Mendy, si usted está educado, usted puede darse su gustito de vez en cuando, pero lo ideal es educarnos para así poder alimentarnos mejor. Muchísimas gracias, doctora Kigla de la Cruz, por haber compartido este espacio junto a nosotros para informarnos todos sobre la Semana Saludable. Lastimosamente, no para Ari Mendy.